Música Para hablar de los residuos sólidos es importante tener en cuenta que existen varios tipos de residuos y actualmente hay una problemática por la cantidad que se acumulan en los rellenos sanitarios Resulta que hoy día tenemos una problemática muy grande y es porque comúnmente nuestros residuos van a parar los rellenos sanitarios que son huecos que nosotros abrimos en la tierra y ahí depositamos nuestros residuos porque no tenemos donde más botarlos, por decirlo así pero tenemos que entender que estos rellenos sanitarios están perdiendo una vida útil Es por esto que constantemente se hace el llamado a no desechar, sino a reutilizar y buscar estrategias para evitar generar más contaminación en el planeta Tierra Tristemente no solo van al relleno sanitario, sino también llegan a las alcantarillas Y al llegar a las alcantarillas, por la gravedad del agua, llegan a los ríos, a los mares, a los océanos Y es por eso que ahora tenemos, por ejemplo, una playa que es una playa de plástico, está en el Océano Pacífico En realidad esa es la más grande, pero tenemos playas de plástico distribuidas alrededor del mundo ¿Por qué? Porque esos residuos se van acumulando La isla de plástico que tenemos en el Océano Pacífico mide 5 veces más que el estado más grande de Estados Unidos, que es Texas La dificultad de esta situación no solo es esta, sino que en el mundo actualmente ya hay lugares destinados propiamente solo para basura Que tarda muchos años en biodegradarse, o peor aún, que nunca llega a degradarse Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que tengamos recipientes en donde reciclar en nuestra casa Por ejemplo, el plástico es un residuo reciclable Incluso hay personas que hacen artesanías con los residuos Y tenemos los residuos orgánicos, que esos residuos orgánicos, una de las formas de utilizarlos es haciendo compostajes Entonces no nos quedemos simplemente con depositar toda la basura Porque nuestro granito de arena seguramente va a aportar demasiado Gracias por ver el video